Los apartamentos Saldai, situados a solo 2 kilómetros del aeropuerto de Santander, ofrecen un centro de bienestar completo con sauna, gimnasio y piscina cubierta. También se proporciona aparcamiento gratuito. Los apartamentos incluyen calefacción, televisión de pantalla plana y cocina totalmente equipada con microondas y lavadora. En la zona de spa, los huéspedes podrán disfrutar de bañera de hidromasaje y servicio de masajes por un suplemento. Para los niños, hay un club infantil con piscina y otras actividades. Además, el establecimiento alberga un bar y un restaurante. Los apartamentos Saldai se encuentran a 6 kilómetros de la ciudad de Santander y a 9 kilómetros de la playa del Sardinero. El Parque de la Naturaleza de Cavarseno, desde donde también se puede visitar el Parque Natural del Macizo de Peña-Cabarga, queda 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.